Y vamos a lograrlo Con José Ángel Alvarado Para comenzar a hablarles Antes quiero saludarles y decirles ¿Quién soy yo? Soy José Ángel Alvarado Quiero ser tu diputado federal Pelearé hasta el final No es justo mucha violencia Desempló tanta pobreza Hoy tenemos que luchar Por un cambio verdadero Claro que lo merecemos Ya verás Lo vamos a lograr Es mi orgullo haber nacido En la colonia moderna de Monterrey Nuevo León Es mi tierra linda y querida Eso nunca se me olvida Nunca no Mi madre ahí me creó Y este primero de julio Vamos a votar por José Ángel Alvarado Para disfrutado federal Por el séptimo distrito ¡Sí señor! Hay que ser perseverantes No hay meta que no se alcance Tú tienes que ir a votar Tú tienes que ir a votar Por José Ángel Alvarado Para que sea diputado federal No te arrepentirás No te arrepentirás Hoy el séptimo distrito De mi pueblito querido Lo vamos a mejorar Adiós a la delincuencia Usemos la inteligencia Sí señor Lo vamos a lograr Este primero de julio Votemos por nueva alianza No daremos marcha atrás Con José Ángel Alvarado Nuestros sueños realizados ¡Sí señor! Tenemos que ganar ¡Sí señor! Y vamos por nueva alianza Con José Ángel Alvarado Para diputado federal Por el séptimo distrito ¡Sí señor!